El circo está en la quiebra. Vamos a tener que se arrafer. Eres una copia del viejo hace 20 años. Borracho, sin plata y aferrado a un sueño que jamás existió. ¡Vamos a levantar este circo! ¿Y si no levanta? Tendrá las tres mejores funciones de tu vida. Acéptalo de una vez. En el circo o en el sábado. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!